Ahad Punti desmaranam Un gran autor en la catedral Habla sin parar Un profesor en la facultad Tacha sin mirar Encontrarás un camino más Algo en el desierto Rayo de luz cuando llegarás Al lugar perfecto Un capataz buscando engordar Matas sin piedad Un contador Masticando el plan Sin saber besar Rayo de luz cuando llegarás Al lugar perfecto Encontrarás una solución Algo en el silencio Memorizar y desentendar Muertos en el mar Un resplandor que cenizas dae Nunca apagará Un tren de luz en la humanidad Y el canto del pueblo Una ilusión que pronto será Agua del desierto Un tren de luz Acorda Por donde vas a tus pies Te humila en tu camino Deja al lado vuelva a tu caer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!